Y llegó la chilena mixteca, pero con súper genas, y gozela, gozela, bonito. Y los saludos van allá para la familia Jiménez, en San Miguel Copala. Y si esta música te llega al corazón, es porque fue hecha de corazón, y no chile paisano. Y para que lo goce, el amigo René Lazo, ¡Ahí en los Estados Unidos! Música Y que suenen esas teclaves, pero con súper veras. Música 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 Música